Santo, que eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la evolución de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó paz y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el canis, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el canis de mi sangre, sangre de la granza de la llena, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en con gracia de Dios. Haced esto en con gracia de Dios. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de sentirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos pregue en la unidad. ¿A cuántos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y por el Papa Francisco. Por nuestro obispo, Timotidola, y todos los pastores de vida de tu pueblo. Lleva a la salvación por la caridad. Señor, te pedimos con tus hijos. José Luis, José Luis, Mejía, Ignacia Morales, García, Altagraza. ¿Alguna gracia? Ignacia Morales. Ignacia Morales. Ignacia Morales. Ignacia Morales. Y por todos los hermanos nuestro, Señor. Por Doña Pura. Vamos a cerrar su vista en el mes próximo. Por su Hijo también, la Nuestra. Por todos los que han muerto estos días, estos accidentes. Acógelos de los hombres. Dale un descanso eterno. Que brise para ellos la luz entera.